Dime qué sentido tiene seguir trabajando aquí. Jorgito, no es así que las cosas funcionan. Nos reencontramos ahora y sigo confundida. ¿Qué te confunde, Rita? Por amor de Dios, te lo repito, no pronuncies ese nombre. Nadie sabe mi nombre, mi otro nombre. A veces creo que ocultas algo. ¿Qué es? Para de llamarme Rita, ¿sí? Olvida que soy Rita. Rita, yo ya olvidé que tú eres patata. Ahora yo soy Nina. Somos otras personas, somos personas diferentes. Cambiamos para mejorar. Sí, está bien. Crecimos, somos otras personas, pero lo que sentimos uno por otro está igual. ¿O no? O me engaño al creer que sientes lo mismo que yo. Oye, te da lo mismo, ¿no? Tú tienes novia. ¿Y? Tienes una novia en el hospital. Te necesita más que a cualquier persona en este momento. Vamos a dejar de pensar solo en nosotros. Y está tu familia también, que me trata muy bien. Yo tengo trabajo aquí y me gusta. No estoy de acuerdo con nada de eso. ¿Qué tienes? No estoy entendiendo. Dime qué es. Lo vas a tener que esperar. ¿Será solo un tiempo, solo eso? Señor Jorgito, llamada para usted. La señorita Débora. Gracias, César. De nada. ¿Es impresión mía o el patroncito te está rondando? Cuidado con caer en la labia del playboy y arriesgar un empleo de reina. No es un juego. ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Acaso bebiste de más? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso?